Bueno, la experiencia de los niños de un colegio primario de la ciudad, pero también estuvimos en un colegio secundario. ¿Cómo es esa nueva escuela secundaria? ¿Cuál es el rol de los profesores y qué pasa con los alumnos y los papás en esta nueva etapa? Contanos, ¿cómo ha sido este primer día? ¿Qué pasó al momento de ingresar al colegio? ¿Qué hicieron? ¿Qué tipo de medidas tuvieron en cuenta? Distancia y alcohol. Y barbejo. ¿Y han cumplido con todo ello realmente? ¿Hay distanciamiento o por ahí se olvidan un poquito y terminan todos juntos, amontonados? No, distancia. ¿Es bueno esto de poder volver a la escuela? Al menos una semana sí, una semana no, pero poder volver a la escuela. Sí. ¿Qué dice la mamá en este primer día? Y acá estamos esperando que salgan porque son dos horas nomás de clase hasta el miércoles y después, bueno, nos van a avisar cómo seguimos. ¿Cuáles han sido las recomendaciones que le ha brindado a su hija teniendo en cuenta los cuidados que debemos tener? Y los mismos cuidados que tenemos en casa, lavarse las manos, no estar mucho en contacto con otros chicos, que es así, se tienen que cuidar ellos. Como los cuidamos nosotros en casa, que se sigan cuidando acá. ¿Cómo fue el reencuentro con los compañeros, con los docentes? Lindo de volver a verse otra vez. ¿Sí? Sí. ¿Crees que iba a ser mejor que estar trabajando de manera virtual? Sí, mucho mejor. ¿Por qué? Porque te permite estar en contacto con el docente, evacuar las dudas que puedas tener, o por qué motivo realmente. ¿O es bueno esto de poder volver a la escuela y estar con los compañeros y demás? Porque me pueden explicar mejor las cosas que no puedo entender por virtual. No, está muy lindo, sí. Que vuelvan y puedan aprender, porque está bien de casa, le ayudamos, pero no es lo mismo estar con sus profesores las horas que tengan que estar. ¿Hubo situaciones en las que tal vez no sabían cómo explicar determinados conceptos? Sí, hubo muchas veces que, bueno, había materias de ellas que le daban y yo no sabía cómo explicárselas. Llamábamos a la señora para que nos orientara para la explicación. Es un día importante para los chicos, para la familia, para la escuela, debido a que las aulas vuelven a habitarse. Si bien esta escuela inicia su tarea ya con el programa Acompañar, hoy oficialmente estamos recibiendo a los estudiantes para iniciar las clases 2021. ¿Y cómo ha sido el inicio de actividades? ¿Plena o parcial? No, ha sido plena, las burbujas convocadas han asistido casi en su totalidad, un 90% de presencia. Y bueno, estamos trabajando para que el resto de los estudiantes puedan integrarse a las aulas también. ¿Se ha podido establecer correctamente la cantidad de alumnos que deben concurrir por burbuja o han tenido algún tipo de inconveniente, tal vez por un número demasiado elevado? Estamos trabajando, nosotros en este momento los estudiantes ingresantes es lo que nos hemos abocado. Y bueno, la idea es, hemos armado tres burbujas por división, porque bueno, tenemos un buen número de estudiantes por suerte. Y en los sucesivos iremos terminando de organizar esto, que es complejo.